Para ir a buscarte he vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias comiéndome un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama ¿A dónde se irán mis manos cuando de adentro me llegue La cadencia de tu sangre cabalgándome las sienes? ¿A dónde se irá mi pueblo y el decir de las campanas Cuando ya me quede solo sin la sed de tu mirada? ¿A dónde se irá mi voz, lumbre de carne y labriega Protegiendo los amores que aprendí de tu manera? Para ir a buscarte solte las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama Gracias Daniel Gracias a vos Muy linda vos Muchas gracias